Y el sábado yo acudí a su casa y es difícil la situación que está viviendo Angelo Encarnación Mata Vamos a poner la imagen el señor director, póngala a rodar Donde ahí se observa la situación que está viviendo Él dice que la diabetes lo está consumiendo Angelo tiene doctorado, Angelo es abogado, es periodista Y todo lo que ha hecho en su vida ha sido estudiar Y mire el rostro de él, parece un viejito chochando Pero solo tiene 55 años de edad La diabetes se lo está comiendo Me dijo que está pasando hasta hambre Me dijo que está pasando hasta hambre Está a punto de perder, no es un pie Como dice él, es los dos pies Entonces Mercedes Castillo, del Colegio Dominicano de Periodistas Hizo contacto conmigo ayer Y me dijo que le va a dar seguimiento de manera personal A través de Arroyo, aquí en Santiago Del sindicato también, Beato Del sindicato, nos llamó Nos preguntó que cuál era la situación Le explicamos y nos dijo que le va a ayudar ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que Junior Marte quiere Lo que Junior Marte quiere es Porque la ayuda se va Te va, le lleva algo Y ya, eso se le acaba y se le fue Lo que yo quiero es Que cuando llegue el nuevo gobierno A Angelo se le dé una pensión De lo que sea A Angelo enojado